Con la finalidad de brindar una mejor calidad de vida a los guanajuatenses, se llevó a cabo la firma de convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado y los 46 ayuntamientos de Guanajuato. En dicho convenio se acordó la inversión de recursos por más de 551 millones 320 mil pesos para la realización de obras de infraestructura básica, comunitaria, municipal y complementaria. La meta es edificar 612 obras y realizar acciones de infraestructura social, así como 7500 obras para mejorar la vivienda. Con ello se pretende cambiar la vida de miles de personas que habitan en el área rural y urbana al proporcionarle la infraestructura necesaria para que puedan tener acceso a servicios como agua potable, electricidad, educación y salud. Así como se busca pavimentar caminos rurales, dar un techo digno, hacer remozamientos de fachadas, ampliar vivienda, aplanar muros, hacer tareas de impermeabilización, implementar ecotecnias, entre otros. En el presente año se aumentará la cobertura de infraestructura social para beneficiar a las familias que habitan en zonas de atención prioritaria del Estado de Guanajuato. Por ello, el Estado aportará un recurso por 307 millones 617 mil pesos, mientras los municipios conformarán una bolsa del recurso por 243 millones 796 mil pesos, que serían destinados para elevar la calidad de vida de las y los guanajuatenses. Con la firma de convenio será posible rezar si las carencias cabaten a una parte de la población. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en su intervención, dijo que el eje de gobierno del Estado es el ser humano. Con la firma de convenios pasados, dijo, se ha logrado atraer proyectos y los cuales han logrado cambiar la vida de miles de personas. En tanto, Elba García Melgar, integrante de la Contraloría Ciudadana, aseguró que lo primordial es velar porque las obras que se realicen tengan la calidad necesaria y se cumplan en tiempo y forma. Dicha firma de convenio se llevó a cabo en el patio de presidencia municipal de Irapuato, con la presencia de la ciudadanía en general, integrantes de la Contraloría Social, funcionarios municipales y alcaldes.